Bueno chicos, me he dejado una pedazo de aplicación increíble, se llama OneFootball, la estoy viendo en pantalla ahora mismo Es totalmente gratuita para Android y para iPhone, y bueno, empezamos por aquí Nos pide que elijamos un equipo, vale, ¿de qué equipo somos? Del Barça, elegimos un equipo, genial Equipos sugeridos, España, Argentina, Alemania, tal, España, vale, España como la mía, de eso ir a España Competiciones, bueno, pues las que sigue el Barça, ¿no? La Liga, Champions, Copa, vale, aquí podemos retirar alguna Como ya no juega Champions, pues quitamos la Champions, empieza ya, genial, empezamos Y lo primero, nos salen todas las noticias del Barcelona y actuales del fútbol Siguiente partido del Barça, como estamos viendo, Depor, Barcelona, domingo 29 de abril Si le pulsamos, ¿qué aparece? Nos aparece ¿cuándo será? Vale, aquí nos aparece el inicio, los 8.45, domingo 29 de abril Vale, muy bien, aquí podemos ver las alineaciones, apostar por el Barça obviamente, con un 91%, genial Ahora que nos vamos, ajustes chicos, tenéis que tener todas las notificaciones activadas para que os llegue todo, todo, todo En siguiendo, nos aparecerán, pues nuestros equipos, los que tenemos siguiendo y podemos cambiarlos Luego, en partidos, pues son los partidos que se juegan hoy y los que se juegan durante esta semana Semana, siguientes días y etcétera Entonces, aquí tenemos en siguiendo, como os he dicho, todo Luego, todas las noticias, aquí todo de todos lados Aquí Tigres vs Monterrey, ¿quién tiene más títulos? Versailles que se vienen expulsados Brutal, y luego aquí en la red nos aparecen, pues una especie de medio GIFs, ¿vale? En lo cual, pues vamos viendo cosillas interesantes que nos podemos reír bastante con ellas Espero que os guste, descargaroslas ya Chicos, las monedas más baratas y fiables en el código de la descripción, 5% de descuento en FIFA Coinsby Muy buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? En un nuevo vídeo de reaccionando jugadores, campos, estadios, etcétera, ¿vale? Espero que os guste mogollón este reaccionando a Juan Román Riquelme Dejarme un like ahí, todos, todos, todos los que podáis Suscribiros si no lo estáis, muy, muy, muy importante Y ponerme cuál queréis que sea el próximo jugador argentino que reaccione Hoy Juan Román Riquelme, mañana toca el matador Y sin alargar más este vídeo Espero que me sigáis en las redes sociales Repetid el botón al like, a ver si acabamos a los 100 Y nos vemos ahora Bueno chicos, pues aquí tenemos su... Bueno, su review con su vídeo Que se llama Ultimate Skill... No sé qué, ¿vale? Me habéis dicho por ahí Así que Ultimate Legend... no, Ultimate Legend of Skills Así que bueno, vamos a ver, esperemos que esté bastante, bastante guapo Y bueno, aquí veremos todo lo mejor de Juan Román Riquelme Que, bueno, vamos a ver un jugadorazo, ¿no? Que fue jugador en el Boca Juniors Uy, ay, que bien se va, ¿no? A ver, vamos a ver Uy, 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 uy Cómo los deja a tres jugadores a la vez rotos y mete gol Muy importante Bueno, vamos a verlo aquí Muy bueno, me habéis dicho que era muy bueno El último 10, ¿vale? De las 10, de las 10 Como fue Cuauhtemoc Blanco No sé Bueno, ahora ahí, qué porrita, madre mía Además, esas botas las tenía yo Ojo, qué regate más Más bonito Ahí con Boca Qué regate más bonito, ¿eh? Oye, que bien controla ahí De Taquito Qué bueno Cómo la deja de Taquito para que el jugador la reviente Uy, uy, uy Qué porra, por favor Qué calidad tenía este hombre, ¿no? Además se le ve un tío grande Que era grande Riquelme Uf Grande, pero vamos Una calidad Uf Vámonos, lo que acabo de haber Vamos Por favor, para allá Porque, sinceramente No, no Pensé que era un centro No mames Qué golazo Uy, ahí ese amago que se comió Ahí otro Otro amago, está claro Bueno, estamos viendo Un muy buen jugador De momento Nada que reprocharle Vamos a ver Qué bien se va Protege genial con el cuerpo Muy importante Vamos a ver Incluso hasta defender Puede ser Ah, no Era él mismo Ahí atacando Bueno, estamos viendo Es una máquina Es una bestia Puede ser un Harry Kane, ¿no? Así de alto Grande Aunque Harry Kane era más tosco Pero bueno Qué bonito Qué jugador se hace Y cómo la toca Bueno, vamos El vídeo es de no mucha calidad Porque es antiguo Este jugador, obviamente Es un jugador muy antiguo No sé qué tan bien recupera Uf La hostia que se lleva ahí Es chica, ¿eh? La hostia que se lleva ahí Es chica Eh... Bueno Bueno, bueno Está bien, está bien Riquelme Uy, 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 uy Cómo le suelta la pierna Pero Riquelme se va Riquelme dice No, pues se va Y además encima luego le mete cuerpo Dice, pues hasta luego Crack, máquina Qué golazo Tenía una pierna de más Madre mía Estoy viendo que tiene un cañón ¡Pum! Qué bien la pega, chaval ¿Cómo jugadores? Yo que la pegan así de bien De esas posiciones ¡Qué porra! Por favor, dime que no Mamita, chicos Vaya porrón Vaya porrón, Juan Román Te la Juan Román mamaste Ay, te la Riquelme mamaste Vamos ahí Madre mía De dos De otro De otro Vamos Otro Vamos Dos más Venga Suéltala No la suelta Se va de otro Y de otros dos Y ya le hacen falta Joder, madre mía Vale, siga ahí Vamos Vale Uf Qué pase le filtra Por favor Qué pase le filtra Y bueno Ya lo mete de ahí Con calidad En el exterior Pero qué Qué pase le filtra Repíntala Uy, uy, uy Que le hace el amago De tiro Y se la pase Madre mía Qué bueno Ahí está Contra Rivel Además Madre de Dios Ojo El amago Y el pase Como vemos Es de amagar Y en vez de tirar Da un pase perfecto Para que La ampero Vamos La reviente La pegue Solo prácticamente Con portero Ya Uno versus uno Vale Vemos por aquí A ver Venga Vamos a ver Un ratito por aquí Dices que no Te vas por acá Te la dejo atrás Qué bueno Qué bueno Hay una pared Uy, una pared Y colocadita Golito 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 Está viendo Sus mejores Sus mejores cosas Sus mejores cualidades ¿No? Con Román Mira, mira Qué pase le mete ahí Y define genial Define genial Obvio A ver Te meteré un pase así Por lo que mínimo Que define así ¿No? Vale Vamos a ver Sigamos Ahí está Qué pase ¿Cómo metes un pase así? Es que no No hay hueco ahí Para meter Para filtrar ese pase ¿Dónde? ¿Dónde? Toma Bueno, la definición también es brutal Del otro Pero vamos Vale, ahí vemos Como dejamos rotos Dos rotos Tres rotos Cuatro rotos Madre mía Eh Brutal Bueno, ahí vemos Definición brutal Tenía un cañón en la pierna Pues a ver Qué quieres Es que a ver Eh Uf Qué falta, ¿no? Igual esa falta Es dura Es dura Esa falta Que le meten ya para pararle Porque si no No lo paran Ni fumando en pipa Voy a ver, chicos Si aparece Riquelme En OneFootball Aparecerá No sé A ver Bueno, ahí se va bien Se va de dos La pasa bien Ahí ya le tiene que cortar Pero bueno Al final Su equipo mete gol Al final es lo que Lo que implica Ahí lo tenemos Como vemos Con esas botas Características Se le ve bien Desde lejos Porque se sabe Quien es además Un tío grandote Así como Buah Brutal Brutal No sale No sale Bueno, no pasa nada Eh Bueno, seguimos Vale, de momento Estamos viendo Buenas características De este jugador Uf, esta calidad De video Hijo Madre mía Bueno, ahí se le ve Regateándose Que se vea Que se va de tres Por velocity También Regate Skills Uf, como lo deja sentado Espérate que le dejo Tras sentado Espera, otra Otra vez Ahí está Sentadito me quedé Y encima le mete una porra Al otro Madre mía Sensacional A ver aquí Que hace Con que nos deleitará Aquí Deleítanos Juan Román Deleítanos Ahí está Madre mía Que bonito Por favor Como se lo Como lo dejó roto Y el pase Para meter gol Al final Al final Meten gol Si es que al final Los balones que van de su pie A un jugador Dentro del área O cerca del área Acaban en gol Mira Me rindo Me rindo el amago Como tienes ese temple Como le haces ese amago Ahí a este A cualquiera Que pases Mi tía Vaya pases Pero es que Me he quedado con el amago Que le he hecho antes Y luego bueno La definición Es increíble Pero Sin palabras Sin palabras Ahí bien La ajusta a la izquierda Toma Ahí la llevas Crack Dios Esa porra Madre mía Con loco Muchas flipes Que bonito Vemos ahí Como la cambia Perfecta Y bueno La volea Luego que mete el otro También increíble De faltita También Una faltita Muy buena A ver cuando llegamos Vale Dos agenditos Muy bien Me ha quedado mucho por ver Ahí vemos Juego toda Uff Que golazo Por la escuadra Es que cuando una cosa Chicos A vosotros Los argentinos Jugó toda su vida En el Boca O me ha aparecido Antes de ver Otro equipo No sé Me lo podéis confirmar Gracias Vale Perfecto Vale No No mames Pero como mete ese gol de falta Tío No sé Hay que tener mucha fuerza Mucha fuerza a las piernas Para meter ese golazo Por Dios Mucha fuerza a las piernas Ahí a mago Se lo come Venga Y como se va Y como se va de esos dos Pues con el LP Uy 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 Que porrita Y otro también Madre mía Si es que era un desquicio Para los jugadores Si es que se iba de todo el mundo Míralo Al final Tienen que pagar con falta Igual con el equipo A ver Muy bien Como vemos Tenía cuerpo Tenía regate Un que porrita Encima Una porrita Para introducir Valor al área Sabes Es que no Vamos a ir como por la banda Se va No sé No sé por dónde Madre mía Se rebate Uy Qué definición What Definición Oh my goodness A ver Ojo Que bien se va de dos Y la pone detrás Perfecta Para que remate El rival O sea A ver De falta Uy Ahí tuvo un poco De fortuna Ahí que rematase Dos cabezas De los rivales Pero al final Fue un golazo Bueno Aquí esta Vemos que No hace falta Que rematase Ningún rival Ni nada Ahí el portero Dice Bueno Aquí voy a intentar Pararla Ahí pues que se la deja Le hacen falta Y bueno Gracias a su falta Para que le hagan falta Pues bueno El compañero Bueno De fin increíble También Oye ahí Qué bien se los deja atrás Pégala Sí bueno Ahí vemos como Venga hasta luego Crux Y se chocan los dos ¿Sabes? Y bueno Ahí déjalo todo por los suelos No No me lo creo Vaya misil Vaya pedazo de misil Increíble Sensacional Este men Era sensacional Una pena Que ya no juega Al fútbol No Pero bueno La verdad es que Mira Una gran joya Que nos brinda Este mundo Y de jugadores Tan buenos Vemos otra vez Ahí yéndose Dos Si es que da igual Si es que da igual Como Ni coma Ni Es que da igual Tío Es que no se la podía quitar No se la podía quitar Este men Bueno chicos Y hasta aquí el vídeo La verdad es que me ha parecido Un jugador Excepcional Increíble Alucinante Con un cañón en la pierna También con Unas skills brutales O sea se iba de todo el mundo Da igual cuantos le pusieran en delante 3, 4, que 5 Que se iba De todos Absolutamente todos No se Me ha encantado Me ha encantado Gracias por recomendármelo Vale chicos El próximo como digo Mañana será el matador Hernández Otra leyenda del fútbol Mexicano en este caso Esta ciudad era argentino Me ha sorprendido muchísimo Mis saluditos para todos los argentinos Vale Ya sabéis que me podéis poner por los comentarios cualquier cosilla Que la voy a leer siempre La leo y dejo un cuadroncito Aquellos comentarios que se lo merecen Y nada Como digo Espero que os haya gustado muchísimo Dejar ahí un like a tope Y nos vemos en la próxima chicos Chao Vengo con el tito del FIFA Éxito se quisa El plaf lo autoriza Se vicia No te compares a este sequito Porque haces fifias Tratamos con cariño al mando Un gol por caricia De la cantera de la Juventus Con clase Fuimos la inspiración Para el David de Miguel Ángeles Arte Convertido en fútbol Ni quien los frene Tres o cuatro directos Semanales se vienen Y eso es tremen ¿Quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio ¿Cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado A todos tus suscriptores Hoy solo son mil Mañana seremos millones Yeah Es el plaf Tío Con el tito del FIFA